Las experiencias hacen que cada viaje sea único. Las palabras que a cada persona le lleven a un lugar diferente. Overlanders, el podcast de Lucía Sánchez y Rubén Señor, creadores del proyecto de vida algoquerrecordar.com, los cortometrajes El síndrome del eterno viajero 1 y 2 y el documental Hola Mundo. Once palabras en cada programa. Once lugares en cada corazón. Las once palabras de hoy viajan en familia. Sonia y Antonio viajan desde hace mucho. Sus hijos desde siempre. Son los macuteros y se mueven por el mundo entregados a la causa y con buen humor. Disfrutando del regalo que supone cada día en viaje y en la vida. Puedes verlo en su serie de televisión española Mi familia en la mochila. Voy a probar un poco el morocho, que es la leche cocida con el maíz. Tiene un aspecto similar al arroz con leche y el olor. También es similar al arroz con leche porque está procesado un poco con canela, ¿no? Es que cuando se hace de dulce es así. Cuando usted va a hacer un almuerzo, ese le hace sin sal. Le hace el morocho de sal, puede ser con pollo, con carne y al otro le toma así como colada, pero sin azúcar. Muy bueno, ¿eh? Acá tenemos las empanadas de trigo con queso. Acá tenemos el pan de maíz, que es igual a base del maíz mismo, se lo hace con leche, con levadura y se lo hacen los hornos tradicionales que hay. Viajar con niños nunca fue un muro lo suficientemente alto para Sonia y Antonio. Más que un freno, para ellos siempre ha sido una oportunidad. Un dulce reto con el que experimentar y aprender juntos de cada lugar, siendo muy conscientes de que, como se vive de pequeño la vida, ves el mundo de mayor. ¿A dónde te lleva a ti la palabra olvido? ¿Y nervios? ¿Y siempre? ¿Oberlanders? ¿Qué tal Sonia y Antonio Macuteros? Hola, pues por aquí andamos. Hola, hola. Muy bien, aquí andamos. Dispuestos a lo que nos fijáis. Pues nada, vamos adentro del cuestionario de cabeza. Pues recordamos 11 palabras, una por cada letra, que forma la palabra Overlanders, que nos llevan a momentos, personas, experiencias, aprendizajes, errores o lugares relacionados con vuestros viajes, con vuestra vida. Y nosotros antes daremos nuestra versión rápida de la palabra, pero la vuestra es la buena, la larga, la mejor. Así que nada, vamos allá, con la O. Obstinación, mantenimiento excesivamente firme de una idea, intención u opinión, generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. Pues probablemente todo lo que venimos haciendo durante estos 10 años sea eso, una obstinación, decidiendo a base de impulsos por improvisados que fueran y a pesar de toda la incertidumbre que les rodeara, como eso nos parece. El plan general está bastante claro, las decisiones a corto plazo no tanto, lo cual lo hace todo más interesante. ¿Y vuestra obstinación? Bueno, nuestra obstinación va también un poco, Rubén, por lo que apuntas tú. Nosotros, como ya bien sabéis, hace 25 años decidimos dejarlo todo y hacer nuestro primer viaje juntos. Y la palabra que más escuchábamos cuando se lo contamos a la familia es ¿por qué os obstináis en esta idea de dejarlo todo y marcharos a dar la vuelta al mundo durante un año? Y la verdad es que gracias a esa obstinación, pues nos ha venido lo que ahora es nuestra vida, dada, ¿no? Nos dimos un súper viajazo durante nueve meses los dos juntos y aprendimos el uno del otro y sobre todo volvimos con nuestro espíritu reforzado para los nuevos proyectos que nos han llevado a nuestra vida actual. ¿Como cuáles, Sonia? A ver, venga, di chascarrindos. No, pues yo esta palabra también, como buena aragonesa que soy, me sugería esa tozudez que siempre me caracteriza y que tiene su parte a veces negativa, pero también el ser obstinado pues te ayuda a conseguir objetivos porque te encabezonas y quieres y quieres y para mí también es un motor muy fuerte para hacer cosas en la vida, esa obstinación, ese perseguir lo que quieres. También sabéis que la obstinación en Cuba también tiene un apelativo de aburrimiento, ¿no? Entonces cuando nos diste esta palabra dijimos, bueno, la leemos en cubano, ¿sabes? Vamos a opinarnos un poco. Y como nos pedíais también un poco que encontráramos o que valoráramos algún momento en el que nos hayamos aburrido de viaje, que como sabéis hay muchísimos momentos de obstinación o de aburrimiento cuando se hace un viaje, porque cuando lo cuentas parece que no hay pausas, pero entre medias de cada cosa hay unos momentos de aburrimiento totales. Se me venía a la cabeza cómo paliar esos aburrimientos y nosotros, sabéis que hay un par de juegos que nos han acompañado durante nuestros viajes siempre, que son uno el Yatsi, que se juegan con cinco dados, ¿no? Y hay que cubrir escaleras, dobles parejas, parejas y tal, y sobre todo uno que es de Aragonés, que es parecido al Tute, que se llama el guiñote, el guiñote. Sobre todo en las escuelas, sí, para coger transportes, para coger trenes, para todos esos tiempos como muertos que estás ahí, está muy bien tener esta opción de los juegos. Y eso se lo hemos transmitido también a los niños, que ahora juegan al Yatsi y al guiñote cada vez que se aburre. Claro, la ludopatía es algo que hay que enseñarles desde el principio. Porque si no se enganchan a un teléfono, ya sabes. Que sí, que sí, que sí. Mucho mejor. Hay de generación en generación, claro que sí. Cuando habéis dicho lo de 25 años, es que esto es ya una losa, o sea, que es una piedra muy grande, 25 años ya de ostinación. O sea, lo vuestro es mucha calzonería. Pero, Jolín, es curioso porque ahora miras para atrás, supongo que a vosotros os pasa, y nosotros no hablamos de 25 años, hablamos siempre de 10, que nos parecía mucho y después de escucharos me ha parecido mínimo, que miras para atrás y esas decisiones que un poco son fruto de eso que comentaba Rubén, que muchas veces parecen un impulso y parecen una improvisación, pero con el paso del tiempo miras para atrás y todo cobra un sentido, ¿no? Dices, sí que íbamos en esa dirección, ¿no? Así que esto que hicimos en un momento dado, que parecía como que, bueno, venga, vamos para allá, pues ha cobrado sentido. Y a mí me gusta un poco como asemejarlo a estos dibujos que hacen los niños que tienen como numeritos y vas del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, y de repente, cuando has completado todo, que parecía que no tenía sentido, te sale un tractor o te sale un pulpo, ¿no? Es como un poco eso, al final, este camino así que no está escrito, porque ese es el tema un poco, yo creo, que os caracteriza mucho a vosotros que habéis elegido un tipo de vida que no estaba escrito, que no había receta, entonces habéis construido todo en esa vida. Sí, sí, totalmente. De una manera completamente obstinada. Pues esto nos lleva a la segunda palabra, con la V. Valiente, que actúa con valor y determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. Pues esta palabra, ¿no? A veces lo que hacen los demás puede hacerles parecer más valientes, ¿no? Para nosotros, pero se nos olvida una cosa, que puede que eso que están haciendo sencillamente no sea para nosotros. Por ejemplo, cruzar África andando puede parecer de una valentía increíble para nosotros, mientras que para esa misma persona que va andando, lo de viajar en furgo con un niño de cinco años y un bebé de ocho meses, lo sea también, dejaba estar, no, pues yo no haría nunca. Es un ejemplo, claro. Pero, es decir, cada cual tiene sus metas y sueños y una vez que se lanza por ellos, no le parece tan complicado, ¿no? Ni se siente tan valiente, aunque para otros sí lo sea. Pero bueno, porque es lo que realmente quería hacer. Claro. Y vuestro valiente. Pues nuestro valiente, para mí, ser valeroso dentro de este contexto de viaje es, ¿sabes? Coger la mochila, salir fuera de casa, ponerte encima y dar los primeros pasos. Porque una vez lo haces, una vez consigues ser ese tipo valiente, salir de esa zona de confort, te das cuenta de que esa valentía te ha valido para crearte una historia, crear ese valor, te va a acompañar ya toda la vida, ¿no? Es algo, esa actitud valiente, a mí por lo menos, me ha servido así. Simplemente poner un pie detrás, delante del otro, avanzar, ponerte la mochila, salir de tu zona de confort, creo que esa actitud es ya una actitud normal. Como decíais a veces, visto desde cualquier, desde otros prismas, el ser, dar estos pasos no valientes, hay gente que te puede decir, bueno, es que rozas la inconsciencia, porque yo no me iría nunca con un niño pequeño, o vaya, que te espera por ahí, que peligroso y tal, ¿no? Entonces, bueno, siempre digo que hay que ser valiente, pero también consciente, porque no pasa nada. Muchas veces tu propio instinto te va a decir si esa valentía, roza lo imprudente, o esa valentía de verdad te va a llevar a hacer cosas increíbles o conseguir simplemente tus metas. Eso, valiente. ¿Quién es más valiente? Yo soy más lanzada, quizás, pero, ¿no? Como en el corto plazo, así de, venga, tal, vamos a hacer, ¿no? Sí, lo que pasa es que Sonia es más, no sé si más valiente. Yo para ser valiente tengo que tener las cosas un poco más organizadas, ¿no? Es decir, tengo que saber dónde voy a pisar, tengo que establecerme mi estrategia. Una vez tengo mi estrategia establecida, puedo ser muy valiente porque puedo lanzarme a lo que sea. Ella es más loca, valerosa, ¿sabes? De, bueno, pues... Que sea lo que Dios quiera, vamos, va. Intuitivamente creo que está bien y que podemos ir por aquí, venga, vamos para allá. Yo soy, yo no lo llamo valentía, lo llamo inconsciencia. Claro, yo estoy ahí también, yo también tengo aquí a mi lado a la imprudente de la pareja. Bueno, también es verdad que, claro, es la comparativa, ¿no? Porque, o sea, yo si lo veo desde fuera diría que los dos sois personas valientes, ¿no? Es como, bueno, se han ido de viaje los dos, han emprendido los dos, tienen tres hijos los dos, pero claro, cuando te pones a comparar, ¿no? Es como, bueno, somos dos. Entonces, uno siempre está más loco que el otro, pero es que estáis muy locos. Estamos muy locos todos los que estamos en la sala. Bueno, vamos con la E. Escepticismo, recelo, incredulidad o falta de confianza en la verdad o eficacia de una cosa. Pues así nos viene a la cabeza que nunca nos hubiéramos imaginado a nosotros mismos levantándonos a las tres de la mañana, o dos y media creo yo que era, para ir a una misa del gallo en Filipinas. Sí, esto es una historia de viaje que nos sorprendió, la verdad, ahí en medio de Filipinas haciendo couchsurfing en casa de un amigo que habíamos recibido en nuestra casa y de repente nos comentó que él se levantaba, que llevaba ya una novena, ¿no? Creo que iba a hacer, que era ir a nueve misas del gallo y ya iba a hacer la última. Y entonces nos dijo, ¿me queréis acompañar? Y claro, pues dijimos, por supuesto. Y dijo, joder, qué fuerte, ¿no? Estamos aquí en una misa del gallo a las dos y pico de la mañana levantados. Pero claro, si apuestas con nosotros cinco años antes, ah, si lo hubiésemos hecho, pues no. No. ¿Y vuestro escepticismo? Pues mira, nosotros, yo, esto me pasó, nos pasó casi en uno de los primeros países en los que aterrizamos en Centroamérica. Ya sabéis que, bueno, cuando uno sale, sale con muchos miedos y es bastante escéptico de lo que le pasa alrededor, ¿no? Y quedamos con un chaval que nos iba a vender unas... Bueno, habíamos quedado con él para que nos vendiera ciertas cosas no muy legales en aquel entón. ¿Cómo te has metido en el barro tú solo? Pero bueno, quedamos con él y ya sabéis que todo lo que te pueda pasar siempre te pasa en estos entornos, ¿no? Entonces, nos dijo el tío, ¿no? Confiad en mí, yo esto os lo voy a traer al hotel, tal, no sé qué. Y en un principio fuimos súper escépticos. De hecho, acabamos yendo a casa del tío a buscarle porque no había venido y el pobre hombre no había venido porque no lo había podido conseguir y se había ido como a dos pueblos lejos. Nos sentimos tan mal. Al final el tío llegó sudando. La mujer nos atendió en su casa, tenía tres hijos. Tomaros algo, tal. Nos sentimos tan mal por no haber... por haber sido crédulos, ¿no? Con él y haber confiado en él. Que al día siguiente cogimos casi todo lo que teníamos en la maleta, que nos sobraba de ropa y se lo llevamos a él. Nos hicimos súper amigos de él y estuvimos tres días que nos estuvo acompañando. Y al final es eso, ¿no? Este escepticismo con el que haces tu primer viaje siempre porque siempre estás lleno de miedos y de incredulidades, ¿no? Con lo que te rodea. Y al final, como bien sabéis, es que la buena gente abunda. Es muy raro que te ocurran cosas así, que te pueden ocurrir cosas malas, ¿no? Pero hay que creer y hay que ser crédulo en lo que tienes alrededor porque la mayoría de las veces, si eres buena persona, te vas a rodear, ¿no? De todas esas cosas, ¿no? Claro. Ese hombre se fue al otro pueblo a buscar los caramelos de menta, madre. Esos caramelos de menta, madre. No fueron los caramelos de menta, sino toda la historia, ¿no? Como siempre ocurre, toda la historia alrededor. Claro. Y yo esceptivo más que solo al tema viajes. Como sabéis, nosotros tenemos un albergue juvenil, un backpack, un hostel. Y a mí me hace gracia siempre que cuando vas a la administración a montar cualquier negocio novedoso, ahora es más conocido. Pero cuando montamos el primero hace 18 años, pudimos a la administración a decir lo que queríamos montar y nos encontramos con una barrera de escepticismo total. Pero ¿para qué queréis montar eso? ¿Pero quién va a ir eso? ¿Pero para qué queréis licencia para montar eso? Abrir y ya está. Entonces, ¿no? Como son, en general en España, la administración siempre con ese escepticismo, esa barrera ante el emprendimiento. Y sin embargo, tú a lo mejor vas a Estados Unidos y le dices, oye, que voy a montar un negocio de cucarachas saltarinas. Y te dicen, ostras, pues mira, suena rarísimo. Esto no teníamos. Voy a poner pasta en él. Suena rarísimo. Pero bueno, vamos a sentarnos. Cuéntame, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué tienes pensado? Ya no hay licencia para esto, pero vamos a crearla. Vamos a crearla. Y cuéntame, o sea, ¿tienen interés en ver? Aquí es como todo escepticismo. Bueno, pues es un poco el aporte emprendedor. Me encanta lo de los cuartos saltarinas. Sí, mola como concepto. Sí. Vamos con la R. Reivindicar. Reclamar como propia la realización o la autoría de una acción determinada. Reivindicamos aquí y ahora el derecho a ser los que casi llegaron a comerse la peor pizza del mundo mundial. Que fue en la India. Que cuando llevas ya meses y meses de comer curry, de comer picante, dices, por favor, una pizza, un dominós que nos hemos encontrado, tiene que estar buena. Estaba tan mala, tan asquerosa. Además, tú te estás haciendo tu película en tu cabeza de lo rica que va a estar. Que cuando la dejamos en el suelo, vinieron unos perros, la olisquearon y se fueron. Ni los perros la querían. Muy mala, muy mala. Así que reivindicamos ese récord. ¿Y vuestro reivindicar? Nuestro reivindicar fue... Nosotros reivindicamos... Y Sonia ha apuntado un poco en ese elemento porque ya sabéis que nuestra trayectoria de viajes es muy larga, pero nuestra trayectoria empresarial también muy larga. Y reivindicamos el derecho... Y ahí era... Es que me la pisaba ella un poco eso. El derecho a poder montar un negocio que no existía en España, que era el tema de los albergues y que nos costó un huevo convencer a la administración de que era una cosa viable. Y existía en otros sitios y tal. Porque al final, es lo que decíamos antes, nos tildaron de decir, bueno, si vais a montar un sitio para hippies, ¿sabes? Pues montáis el sitio para hippies y no pidáis ninguna licencia. Nosotros reivindicábamos esa licencia como decir, oye, coño, esto es un negocio viable, esto es un negocio que es... Y se ha demostrado, ¿no? Que al final se ha convertido en una de las alternativas a la hostelería, ¿no? Con más proyección, ¿no? En ese sentido, reivindicamos eso. Muy bien. Ahí abristeis un montón de camino. Si eres de esas personas que, como nosotros, aman el viaje en autocaravana o camper van porque llegas cuando todos se van y te vas cuando todos vienen, te estarás preguntando ¿dónde contrato un buen seguro para mi casita con ruedas? Tanto si es la primera vez como si te quieres cambiar, nuestra respuesta es Salva Caldú. Es donde tenemos el seguro de nuestra camper. Porque en un sector tan especial como el del caravanning, hace falta viajar con especialistas. Y si es con las mejores coberturas y al mejor precio, pues arrancando motores. Entra en salva-mediocaldú.com y echa un ojo a sus coberturas y precios en caravanning y vehículos clásicos. Por años, por meses e incluso por días. Vamos con la L. Limitado, poco o escaso. Y dicho de una persona que tiene corto entendimiento. Pues hemos tenido que buscar bastante con esta palabra y al final hemos caído en que una vez fuimos un poco malignos con el prójimo. Nada, una cosa suave, muy light. Estábamos en Ninh Vinh en Vietnam. Y a eso de la 1 de la mañana se supone que pasaba el sleeping bus de turno. En este caso nos llevaba a Joyang. Y pasaba por la puerta del hostel en el que estábamos. Y había unas 12 personas. Pues no sé, dos alemanes, tres franceses que siempre hay, vete a saber. Y cuando llegó el bus, una hora y media después, hasta que supuestamente tenía que venir, pues el espacio libre que había estaba limitado a solo dos asientos. Entonces se creó una situación súper tensa porque bajó el típico acompañante del conductor mirando toda la gente que había allí y dijo que solo cabían dos. Estaba todo el mundo parado y yo le hice así una seña como... ¡Ey! ¡Nosotros! ¡Nosotros! Entonces nos hizo la seña que entrásemos y entramos. Y no dudamos ni un poco, ¿sabes? Pero es como, mira, era casi casi una situación de supervivencia, ¿no? Porque era o subíamos nosotros o nos quedábamos allí. Vete a saber cuánto. Y vuestro limitado... Pues mira, nuestro limitado, nuestro poco inteligente limitado en el aspecto de que me sentí muy limitado y poco inteligente, viajamos a China y tuvimos que coger un enlace entre Shanghái y un pueblecito muy pequeño en tren. Y era una especie de ave, ¿no? Entonces nosotros, ya sabes, con esa premura que me caracteriza a mí y planificación anterior, el mes anterior de viajar a China saqué todos los billetes de tren, que además tuve que buscar una aplicación para poder sacar los billetes de tren en China, que estuviera traducida en la leche, vamos. Fue la leche. Y llegamos con los billetes. Cogimos los billetes de tren. Que no se entendía nada. Estaban en chino todo. Que no nos entendíamos con nadie. Entramos en el tren y de repente vemos que en los asientos que tenemos asignados, tío, hay gente sentada en nuestros asientos. Entonces llamamos al revisor. Le enseñamos los asientos. Nos dice el revisor, coños, pues es verdad. Están tus asientos. Enséñame los asientos de la señora. Y de repente me coge el revisor y me dice, ya, pero es que esto es para el mes que viene, ¿sabes? Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Empecé a sudar el revisor. Me dice, bueno, pues nada, hay que ir a cambiar los billetes. No os preocupéis que os los cambiamos y tal. Vente conmigo. Entonces dejo a los niños, a Sonia, metidos en el tren en China y me voy. Con el revisor a cambiar los billetes. Y de repente se pone el tren en marcha, ¿sabes? Y los niños acojonados. Los niños me dan como que se queda papá. ¡Que se queda papá aquí! ¡Que se queda papá aquí! Y nada, parecí ya con el revisor que nos habíamos metido en un vagón anterior porque casi se iba al tren, pero ya con los billetes nuevos. Y nos abrieron un vagón entero para nosotros, tío. A todo lujo, madre mía. Eso no nos pasó a nosotros. Cuando fuimos en China... No nos iba en el tren, ¿eh? No lo ubicaron, pero nos lo abrieron para nosotros. Nos pusieron en el deseo. ¡Madre mía! O sea que... ¡Qué subidones! Esa poca inteligencia al final nos trajo una nueva aventura, como siempre ocurre, claro. Claro, yo me he sentido... Quizás lo que dice Antonio, China es el país donde me he sentido más limitada en cuanto a poder comunicarme. Mira que hay muchos países que hemos estado que no hablábamos nada la lengua, pues Laos, Indonesia... Y a lo mejor no encuentras nadie que hable tan poco inglés, o sea que es que te comunicas por signos, pero es que en China ni por signos. O sea, era... Ni siquiera aprendiendo vocabulario en chino no nos entendían, no les entendíamos, los signos tampoco valían. Entonces es un país donde yo creo que es el único del mundo donde me he sentido limitada en la comunicación con los chinos, más allá de que las sonrisas y al final te entiendes, pero muy complicado, muy complicado. Sí, muy poca gente sabe inglés y además no les interesa y es como que te ven como un marrón y dicen no, 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 aquí no te quiero, vete a la casilla 86 que allí hay alguien que habla un poquito de inglés y ya está. Totalmente. O sea, eres como un estorbo. Tienes tanto turismo interno que tú es que eres nada, eres un grano ahí. Te bajas los autobuses, ¿sabes ese efecto que te bajas del autobús y se te acercan todos para venderte cosas? Sí. En China, tío, a este autobús no te acercaba nadie, tío. Si iban a por el chino directamente porque decían, este no lo voy a vender yo nada, venga, fuera. Era como, por favor, por favor, queremos un hostel, por favor, quitar de aquí, hombre. Lo hués de las narices. Bueno, vamos con la... Aprovechar, utilizar cierta circunstancia para obtener provecho o conseguir algo en beneficio propio. Pues queríamos aprovechar el momento para decir que en nuestro primer viaje juntos con Mochila, Lucy y yo, allí cuando me sumergí en este mundo y ella me metió en el barro en agosto de 2012, os conocimos en Halong Bay, en Vietnam, y era un viaje para nosotros de solo un mes y vosotros ibais como para seis por el sueste exártico, como seis meses. Mateo, yo no sé, tendría cuatro años, 5 y 8, no sé, por ahí, ¿no? Sí, por ahí 5 y 8, así. Y en la isla del Mono aquella, que tanto nos llovió, ¿verdad? Un poco de buenas. Madre mía, pues allí empezamos a escribir nosotros el síndrome de eterno viajero por el que unos meses después nos decidimos a dar ese giro, ¿no? Y a definitivo, digamos, bueno, definitivo, aquí seguimos, vaya. Y la verdad es que aunque luego hemos visto muchas familias viajando largo, pues fuisteis la primera para nosotros. Sí, fuisteis la primera familia viajera que conocimos y que nos impactó muchísimo, ¿no? Porque era como, ostras, así como la administración no se imaginaba que existían hosteles, nosotros no nos imaginábamos que existían familias viajeras. Entonces fue como un súper shock. Ostras, que hay gente, tío, que después de tener hijos, que se van de viaje, que están así despirados. Bueno, pues que os vamos a contar que no sepáis ahora mismo. Sois al referente de familia viajera ahora mismo. Pues yo, de aprovechar el momento, a mí lo primero que me viene a la cabeza es cuando Antonio, que siempre está pensando en el futuro y tal, y entonces cuando empezó todo esto de internet, de YouTube, dijo, oye, aquí hay un... Nosotros ya estábamos con los hostes, teníamos los niños, y dijo, aquí hay como un mercado emergente de audiovisual, porque mira qué vídeos más cutres hay aquí en YouTube, de viajes, y tal, eran vídeos de los primeros que salían, que eran... Pases de fotografías, básicamente. Sí, muy básicos y tal, porque no empezamos a estudiar audiovisual, ¿no? Y hacemos cositas, y hacemos vídeos y tal, entonces aprovechamos el momento y él se formó en postproducción, yo como hice un montón de cursos de cámara, de guión, y así metimos la cabeza. Y empezamos a hacer nuestros vídeos, eso nos llevó a hacer la webserie, de la webserie acabamos vendiendo el programa en televisión española, ¿no? Y todo al final, digo, es como aprovechar esa oportunidad, ese nicho, que en un momento dado se abre, que lo ves, que te formas, porque esa información es muy complicado llegar a nada, y que por el que te abres un hueco, ¿no? Cómo es ese ver el espacio ahí donde puedes aprovechar el momento. También eso de Antonio siempre pensando en el futuro, vio esto del hoste, también lo del audiovisual con los vídeos en YouTube, y ahora, ¿cuál es la próxima visión que has tenido? Para ver si podemos apuntarnos. Ah, bueno, pues está. Ahora ya sabes que de todas maneras esto que cuenta Sonia, y tuvo la visión y tal, yo tengo como 400 o 500 millones cada año. Una o dos cuajan. Entonces, gracias a Dios, tengo mi contrapeso, que es Sonia, que de vez en cuando me hace plas, plas, me da los tortos, y dice, eso es una tontería, coño. Pues me fijo muy mucho donde ella me apoya, y digo, pues ahí, pues venga, pues vamos por ahí. Está de ser buena. Entonces, ahora, bueno, ya sabéis que es un poco optimicia que a nosotros nos pirra viajar. Y estamos ahora presentando unos nuevos proyectos de viaje, porque ya la tele nos ha dicho que con los niños que de familia que ya son un poco grandes y que no les hace tanta gracia, yo creo, o que ya simplemente se ha cubierto el cupo de los viajes de familia. Al final hemos estado siete años, ¿no? Cinco temporadas. Siete años ya está bien. Entonces, estamos presentando ahora un formato nuevo de aventuras, pero ya solo con... Viajando los dos otra vez. Estamos volviendo al inicio. Entonces, ahora mismo no queremos desvelar tampoco muchas cosas, pero cuando esté ya... Si sale, os lo contamos. Y si no sale, también. Perfecto. Estamos en ese infas, no queremos tampoco avanzar nada. Pero es una cosa de aventuras, de rutas muy chulas y que, bueno, que ya lo... Oye, qué guay aquí, eh, primicia. Eso no lo esperábamos. Pues vamos con la N. Nacional, relativo a la propia nación, en oposición a lo que es extranjero. Pues es muy curioso que cuanto más viajas, o a nosotros eso nos parece, menos extranjero te sientes a pesar de serlo todo el rato, ¿no? Es decir, como que sientes que el mundo es un poco más tuyo en general y que podrías vivir en cualquier lado. Y te gusta mucho tu país, incluso lo valoras más que antes, pero no estás o no te sientes, ¿cómo decirlo? Cegado por tu país, ¿no? Estás como un poquito todo más así, como venga, todo vale. ¿Y vuestro Nacional? Pues mi Nacional, que seguro que Sonia tiene también el suyo, que me está diciendo, yo también quiero, ¿eh? Yo tengo también la mía. Pero mi Nacional, fíjate, es una experiencia siempre o habitualmente, yo sé que vosotros no, y los que viajamos en general tampoco, pero tendemos a darle valor a lo que está fuera. Es decir, hace falta cruzar la frontera de España e irse muy lejos como para decir que estoy viajando. Y fíjate, hace dos años hicimos la serie de Mi familia en la mochila en España por el tema del COVID. No podíamos salir y propusimos hacerla por España. Jo, yo quedé alucinado con la cantidad de cosas que tenemos a nivel nacional y que no conocía, no que sabía que estaba y no había visto, que también, sino que no conocía que existían, ¿no? Por ejemplo, ¿sabéis que tenemos la geoda más grande en Almería visitable del mundo, tío? Os diré que solamente lo sé porque vosotros lo dijisteis. Porque flipé exactamente igual. ¿En serio? Cosas, tío, que... Pero como esto, estuvimos volando en parapente en uno de los sitios donde es el meeting point de los parapentes, uno de los más importantes de toda Europa. En Algodonales, ¿sabes? En Cádiz, macho. Y yo decía, en frontera Cádiz con Sevilla, estuvimos volando allí y espectacular, una cantidad de gente de parapente que yo no había visto en mi vida. Bueno, pues como esto, un montón de cosas. Entonces, para mí, nacional es reivindicar. Para mí me vuelvo a la palabra, la R, reivindicar lo nacional también. Y el viaje nacional. Fuera de temporada, mucho mejor. Evidentemente, España está cenada. Bueno, con esto del COVID yo no se me ha quedado. Pero era el segundo país me ha visitado del mundo, que por algo sería. O sea, que es así. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que siempre tiendes a... O a decir que, bueno, como tengo aquí al lado, ya iré. O, bueno, pues sí, pasan esa serie de cosas, ¿no? Pero bueno, nosotros cada vez le vamos dando más a lo nacional. Lo teníamos ahí un poco abandonado. Y también ahora ha sido un poco por culpa o gracias al COVID, no lo sé. Pero es verdad que sí que vamos descubriendo poco a poco sitios y dices, guau, qué pasada. Sí, además vosotros que le dais mucho a la furgo, es que España también para furgo está muy bien. Sí, 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 muy bien. Bueno, aprovecho para decir, ayuntamientos y consellerías, consejerías y de todo, por favor, plantearos un poquito, ayudar a la furgo, con lugares, con zonas habilitadas. No seáis cazurros, que dormir dentro de tu vehículo, si no molesta a los demás, que por ley, si no sobresale nada el perímetro, no estás infringiendo la ley, no os pongáis con normativas abusivas, dejadnos de estar. A los que se quedan un mes ahí y sacan toda la casa, no, a eso les podéis multar. Pero a los que vamos dos días, tres días y los dejamos todos, incluso más limpio que antes, por favor. Perdona, ya. Sí, aparte que es que yo también entiendo que esta circunstancia de las furgos se ha ido un poco de madre por la cantidad de gente que se ha puesto relativamente desde hace poco a viajar. Y entonces han sobreregulado todo, pues como lo hablábamos antes, porque muchas veces la administración dice, uy, esto se me va a quedar grande, mejor lo regulo todo, lo pongo súper restrictivo y luego ya, pues hay que ir levantando la mano, pero claro, también es potencialmente un mercado alucinante que puede generar mucho, ¿eh? Sí, de hecho en muchos países, en Francia, en Alemania, es un turismo súper valorado, muy importante, con mucho dinero y no sé por qué en España parece un poco una cosa de gente más tiradilla que va dejando a otro perdido y eso no es verdad, porque además en la furgo tenemos baño, quiero decir que haya papeles por ahí tirados, no significa que han sido aquí en furgo, o sea, es que la gente de Bancoche también suele hacer pis, a lo mejor también son ellos, o alguien que ha ido en bici, o alguien que ha ido andando, o sea, que quiero decir, bueno, es un tema que me pone un poquito, que me para un poco, pero bueno. Yo nacional, a mí me evoca cuando, yo recuerdo por ejemplo cuando fuimos a México, estábamos en el desierto en el norte y allí conocimos a, bueno, en un desierto cerca de Real de 14, hay perdidos en una caseta en medio de un pueblo y conocimos a unos españoles, entonces es el tema este de lo nacional fuera cuando viajas, que a lo mejor es gente que tú habrías visto en España y nunca por lo que sea habrías cruzado una palabra, pues porque son españoles y cuando te conoces fuera, de repente se establece y más cuando llevas mucho tiempo viajando, no te has encontrado muchos españoles y empiezas a hablar y se establece ahí como de repente un vínculo y aunque no tengas realmente nada en común o nunca habrías estado con esa persona en tu ciudad, ¿no? Y estos en concreto en México a mí me tocaron mucho porque venían de, era una pareja que viajaba con una especie de acompañante porque ellos habían estado en el proyecto hombre enganchados a la heroína, entonces este como que viajaba con ellos, era una especie de amigo guardián, un poco, ¿no? que hacía ahí, ellos estaban ya desenganchadísimos, llevaban 7-8 años ya pues trabajando de jardinero, ella también estaba haciendo cosas, entonces como empezamos a hablar con ellos y nos empezaron a contar su historia, ¿no? Y a mí me chocó mucho porque él me dijo, yo he estado muchos años que no quería, que estaba confadado con el mundo, no quería hablar con nadie, no quería contar de dónde vengo, qué he vivido, qué ha pasado y ahora estoy, es todo lo contrario, lo quiero compartir, quiero que la gente sepa cómo yo he salido de todo esto, qué ha sido mi historia, entonces me pareció tan, me aportó tanto el estar con esta pareja esos tres días ahí en el desierto hablando, que siempre lo recuerdo, ¿no? como, pues eso, ¿no? el nacional fuera de la nación, ¿no? Sí. Joder, jevi, y estaban ahí de viaje en plan de vacaciones o... Sí, igual que había ido a México a hacer una ruta por México un mes, pero son ese tipo de personas que te las encuentras en cualquier otro lado o en tu propia nación y no les das ningún... no les da pedo. Porque además todavía, claro, de... Claro, estaban también... Muy demacraos, le faltaban dientes, o sea, ese tipo de visión que tú en tu ciudad, pues a lo mejor eso, nunca habrías acabado hablando con esa persona, o sí, pero no, no, sabes, pero de repente has coincidido en un mundo diferente y en una caseta, no sé, o sea, estuvo genial. Y te aporta mucho, ¿no? que no lo esperabas nada. Esa congregación cuando estás fuera y de repente te encuentras a un colega nacional, ¿sabes? Eso parece como que une mucho, ¿no? Siempre congregas a... pues ahí están los españoles, ¿no? Sí, sobre todo desde luego lo que decíais cuando estás en un viaje largo, ¿no? Que ya pues se agradece ahí encontrarte. Sí, también te hermanas con gente de todo el mundo, también yo recuerdo italianos, canadienses, o sea, estos viajes israelis, hacer muy buenos piñas, ¿no? Pero eso, esa... Cuando vas con el español siempre dices... El idioma... ¿Cuánto echo de menos el jamón? El idioma, las historias, te unen de otra manera, puede ser. Bueno, pues vamos con la de... Difícil, aquello que presenta dificultades, inconvenientes o estorbos. A veces nos llama mucho la atención lo difícil que nos parece la vida de ciertas personas, en ciertos lugares, ¿no? Cuando llegas y dices, madre mía, esta persona, ¿cómo puede vivir aquí? ¿Cómo está con esto? ¿Y esta casa? ¿O este trabajo? ¿O este sitio? No sé. Y luego creemos que cada vez que hablamos con esas personas, sus vidas les parecen de lo más normal. Y es la nuestra la que les parece complicada, ¿no? Y probablemente tenga que haber cierto equilibrio para que la rueda sea girando o, bueno, simplemente es que cada uno está a gusto de lo que conoce y ya está. Sí, venían a la mente los trabajadores de Yen, ¿no? Del volcán Yen, por ejemplo, en Indonesia, ¿no? Que están ahí a unas condiciones horrorosas y a ellos les parece que su vida, porque tampoco está tan mal. Así que vuestro difícil, ¿por dónde va? Pues mira, iba también justo por ahí. Iba por esa sensación de cuando viajas, lo difícil que te parece la vida del local, sobre todo cuando es una circunstancia muy dura. Yo recuerdo en Muanxing, en frontera Laos con China, que llegamos ahí en una excursión a un poblado que era la segunda vez que veían extranjeros, ¿sabes? Y me pareció verles cómo vivían, ¿sabes? Que vivían de una manera no rústica, o sea, ya eran los siguientes. O sea, evidentemente luz, no había luz, no había generadores de nada, vivían a la luz de las velas, cocinaban con brasas, vivían con los animales debajo, que eran los que calentaban realmente la casa, las etes de los... Y a mí me pareció súper... Yo decía, yo nunca podría vivir, ¿sabes? Nunca podría vivir así, ¿sabes? Porque era lo que decías tú antes, ¿no? Rubén, dices, si no has conocido otra cosa, pues para mí es normal. A mí lo difícil a lo mejor es tenerme que ir a un sitio, a una ciudad llena de coches, llena de buganullos, llena de tal, y tener que desenvolverme en ese plan. Pero claro, para mí eso me resultó difícil incluso de encajar. Nunca era la primera vez que llegábamos a un destino tan remoto y a mí me pareció difícil. Y la anécdota es, fue increíble, en ese momento yo toco un poco la flauta dulce, entonces saqué la flauta y me puse a tocar el cóndor pasa o alguna de estas canciones que son de fácil tecla. Y de repente todos los niños del poblado este me hicieron un corro alrededor, no habían escuchado una flauta en su vida y quedaron alucinados. Y nada, volví a sacar otro tema, tío, y de repente todos, ya no era la novedad, empecé a tocar el segundo tema, se dieron la vuelta y se fueron a jugar. Habían cogido una especie de escarabajo enorme, pero enorme, te digo, como medio puño de grande, le habían atado un cordel, le habían atado un cordel y jugaban como si, ¿sabes? Como una cometa. Como una cometa, le ataban un peso o una piedra, entonces hasta donde volara el escarabajo y tal. Y se fueron recorriendo, mi momento de gloria ahí con los niños de la ropa. Y me dijeron, no toca tan bien, vámonos con el escarabajo. Bueno, era más interesante el juego del escarabajo, al menos. Y yo difícil, sí, viajando, desde luego conoces gente que desde tu perspectiva es una vida difícil, pero ya no el que vive allí y es lo que conoce y él es feliz porque es lo que conoce y para ti te parece una vida difícil, pero para él no lo es tanto. Sino a veces la gente que desde aquí se va y se instala allí, pues por ejemplo tipo misioneros y tal. Y yo no es que sea nada capillita ni nada, pero sí que por ejemplo cuando fuimos a África o a Ecuador hemos estado, siempre intentamos que los niños vean otras realidades y hemos intentado ir siempre a visitar algún proyecto de una ONG o algún proyecto de colaboración allí y siempre me ha chocado mucho la vida difícil que ha elegido la gente que está allí. Sí, sobre todo pues este por ejemplo de uno de Ecuador que estuvimos era un sacerdote que tenía a su cuidado a unos 20 niños aproximadamente en un orfanato que los habían abandonado los padres por ser seropositivos, los niños que habían heredado eso de sus padres, ¿sabes? Entonces él solo, como se echaba en la chepa, había montado un negocio de cuis, ¿sabes? Sí. El cuis de América, para la venta había montado un negocio de cerdos, había montado un restaurante, todo para ser autosuficiente y poder financiar, el dar una educación a estos niños, los llevaba al colegio, los llevaba cada día, cada mes al médico, a sus revisiones. Y dije, jolín, ¿no? Este hombre que vida más difícil, más sacrificada y bueno, pues... Que ha elegido encima, ¿no? Ha elegido, ¿no? Y de manera voluntaria con 20 niños que están aquí como medio... Y estaban súper bien los niños, pero... Yo cuando veo gente así, digo, menos mal que hay personas así por el mundo, porque yo lo reconozco, digo, yo no podría hacer según qué cosa, digo, y hay alguien que sí que lo hace, me quedo loco, digo, menos mal, porque no... Si quieres viajar, pero no tienes un año entero para llegar a otro lado del mundo en moto, bici o furgo. Si quieres sentir un lugar desde dentro, pero en dos o tres semanas no te puedes permitir dejar todo a la improvisación. Si te cansan los hoteles y te gustaría algo más especial, ¿qué tal el intercambio de casas entre particulares? Con Home Exchange puedes alojarte en el Ártico de Johanna en pleno centro de Río de Janeiro, en el chalet de Katy, a orillas del océano Atlántico, Ciudad del Cabo, o en la casa de Benjabán con su piano en el centro de París. Nosotros lo hemos hecho más de 10 veces y seguimos teniéndolo como la mejor opción para esos 7 o 10 días de ¡Vamos a escaparnos! Entra en home exchange.com y echa un ojo a la cantidad de casas en las que podías quedarte para sentirte como en tu propia casa. Pues vamos con la E. Empezar. Hacer que una cosa que antes no existía, no ocurría o no se hacía, pase a existir, ocurrir o hacerse. O hacer la primera parte de esta cosa. Empezar. Qué bonita palabra. En la mayoría de los casos, evitando dramas, que luego está alguno que dice No, que si empieza una guerra, ¿qué? No, que no hablamos de eso. Lo que empieza es sinónimo de ilusión, normalmente. Bueno, y lo que sí es verdad, y puestos a soltar frases que suenan grandes pero que son de cajón, es que en lugar de dejar pasar el tiempo para empezar a soñar, es mejor no dejar de hacerlo nunca. No vaya a ser que el sueño te pille mirando para otro lado. ¿Y vuestro empezar? Nuestro empezar, son muchos empezares, Rubén, lo sabéis muy bien, porque nosotros, nuestras distintas facetas son... Y como decíais antes, a mí cada año se me ocurre 400 maneras de empezar otra cosa o empezar un nuevo proyecto. o empezar cualquier cosa nueva, ¿no? Pero nosotros, yo creo que si hay algún momento que para mí fue empezar, fue el día que metimos, o metí o me hice la maleta para empezar el primer viaje que hicimos nosotros juntos. Y esto es, como bien sabéis, la primera vez que sales de viaje o organizas una maleta, pues te llevas un botiquín, dos pares de pantalones, cinco camisetas, ocho calcetines, las botas de agua porque vas a ir a un sitio, a un humedal, el camping gas. No sé, la maleta pesaba, la maleta pesaba 40 kilos, la maleta, que no era la maleta, la mochila. Era, además, era una mochila que compramos, es por eso, para ese viaje. Bueno, había hasta una flauta dulce. Pero, vamos, toda, 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 llevaban de todo. Una de madera y una de plástico, ya dos. Que en el momento en que aterrizamos en el primer destino que fue Costa Rica, empezamos a ir soltando ya cosas. Claro. Porque, como sabéis, empezar a hacer una mochila no es lo mismo que saber hacer ya una mochila. Sí, no, no. ¿Sabes qué? La primera vez que empiezas a hacer una mochila, crees que siempre te falta, uy, no me he llevado esto, no, me tendría que llevar esto otro día. Y yo siempre recuerdo ese empezar, ¿no? Ese empezar y qué diferente es ahora cuando organizamos una mochila. Vamos, es que no tiene absolutamente nada que ver. Sí, sí, amigo, para un fin de semana nos llevamos tres veces más que para un año de viaje. Sí, sí, sí. O sea, me cuesta mucho más hacer una maletita, bueno, para la noche, hay el zapatito para salir, hay el no sé qué. Y voy cargadísima y cuando nos vamos de viaje digo, nada, no voy a llevar nada que luego me duele la espalda. Dos camisetas, tres pantalones, unas bambas y unas chactas. Claro, va lo que vas. Y un jersey, y me apaño y sobrevivo, ¿sabes? Es que, ¿cómo es eso de tener que llevarlo a la espalda? Ahí es donde realmente empiezas, rehaces otra vez la escala. Es como, todo esto me hacía falta. Pero es que ya, cuando te empieza a tirar ahí un poquito las cervicales, dices, esto tampoco me hacía tanta falta, esto tampoco, esto sobra por aquí. Nosotros tenemos, Lucía, una norma. Y es cuando vamos de viaje, si llevas cuatro camisetas y siempre te quieres comprar una camiseta, siempre te quieres comprar una camiseta. Una entra o sale. Una cosa entra, otra sale, ¿sabes? Es decir, me compro una camiseta, pues regalas la otra camiseta, se la regalas a alguien, no pasa nada, ya está. Una sudadera, exactamente lo mismo. Un abrigo, exactamente igual. Y además es guay ir regalando cosas que no necesitas realmente. Sí, y además, y con niños, es una cosa que me hace un montón de gracia porque cuando estamos en Fuerteventura, a lo mejor vamos a bajar al parque y estamos en el parque y dice, Rubén, no volvamos ya. O sea, con todo esto que hemos montado para salir, vámonos de nuevo a dar la vuelta al mundo o acampemos y sigamos para adelante, ¿sabes? Es porque hemos bajado una merienda, un no sé qué, un cambio por si no sé cuánto, tal, y dices, es que, ¿cómo es posible que sea más difícil bajar al parque, lo que decía Sonia, irte un fin de semana? Sí, sí. Que irte a dar la vuelta al mundo, ¿sabes? Ya arranca, ¿sabes? Ya está, ya estamos en la calle, ya tira para adelante y no mires atrás. ¿Por qué? Totalmente. Pues vamos con la R. Revalorizar, aumentar el valor de algo o devolver el valor que había perdido. Pues cuanto más viajamos, más se revalorizan para nosotros los viajes de antes, los que se hacían sin medios y a ciegas, ¿no? Aquellos de, no sé, de hace más de 70 años para atrás. Tenía que ser algo realmente removedor, una cosa muy loca y lo pensamos mucho, ¿no? Aquellos viajes tenían que ser muy, muy, muy especiales. Entonces, ¿y vuestro revalorizar? Pues también, joe, Rubén, me fastidia, pero también iba un poco por ahí. Sí. Queríamos revalorizar la manera que había antes de viajar. Juan, de verdad, ahora se viaja mucho más cómodo, ¿eh? O sea, ahora, y esto... No es más fácil organizarlo. Esto nosotros que organizamos mucho los viajes, porque cuando trabajas para la tele, pues tienes que tener un schedule, unos horarios y uno tal, y es muy fácil con internet. Pero, joe, yo me encantaría poder volver a viajar con una guía, ¿sabes? Con una guía. Porque es que es aventura, tío. Es que es aventura. Porque ir con una información muy básica a los sitios que llegas y contar con esa información de otros viajeros, que eso ya se ha perdido. Bueno, no hay cosa que más me cabré que entrar en un hostel, por ejemplo, cuando estamos alojados en un hostel, y ver a la peña que no habla, que está con un teléfono móvil, tío. Sí, sí. Cuando viajaba, tío, es que cuando dimos la vuelta al mundo, entrabas en una sala común de estas y era un hervidero de peña hablando. Y dónde has estado, de dónde has venido, qué es lo que has hecho, pues mira, comparto esto, comparto esto otro. Ahora ya no, tío. Es que ahora ya es San Google, San Wikipedia y San no sé qué. Y la gente no le pregunta a otros viajeros dónde has estado, qué te ha costado el billete, qué autobús has cogido, ¿sabes? Pues no cojas esto, pues tal. O, mira, tienes que negociar así con el tío del tuk-tuk, porque es que si no te va a hacer el lío, ¿sabes? Eso cuando había hostes, y gente en los hostes, pero cuando no había hostes, o sea, quiero decir, me remonto a cuando alguien salía y dice, yo voy para el oeste, que no sé ni lo que hay. Es decir, que me han dicho que por ahí hay un par de países, pero que no sé lo que hay. Y no voy a encontrar con viajeros tampoco. O sea, voy a ser el único que viaja. Eso me parece ya una cosa de doble tirabuzón y medio con escorzo, ¿sabes? Como, pero... Y que no había ni teléfono, no había internet, ni teléfono. O sea, es que es una cosa que es muy... Madre mía. Me estaba acordando de la embajada de Cuba, y de Cuba en general, cuando hablabais de eso, de toda la gente hablando sin parar, que es que la propia embajada ya no se pueden utilizar los teléfonos móviles. Y cuando te vas ahí a sacar el visado, pues te tiras un montón de rato y volvés a tener esa sensación de hablar con la gente. O sea, de estar ahí esperando y que se surjan esas conversaciones de, oye, pues tú por qué vas a viajar al país, pues resulta que voy a ver a mi familia, pues de repente ya alguien tienes allí que te va a coger cuando llegas, porque mira, justo yo voy a estar en esta fecha, pues vente a mi casa, pues no sé qué. Y me acuerdo que además cuando fuimos a sacar el visado, incluso había gente que le llamaban por lista y le decían, ¿pero ustedes se conocen? Y decía, bueno, sí, nos hemos conocido aquí, claro, en este rato que hemos estado charlando, ¿no? Y esa sensación de ir andando por la calle cuando no había, nadie tenía conexión, entonces en los parques, en los sitios, la gente no está mirando al teléfono, está hablando. Y es como una sensación muy bonita, ¿no? Tener eso. Y sí, o sea, coincido totalmente con eso que dices, Antonio, que me encantaría volver a poder viajar sin teléfonos, la verdad, a mí me encantaría. Sí, y además yo creo que también era otro espíritu, ¿no? A mí, yo recuerdo llegar a una población con la guía del Only Planner. Sí, total. Abrirla y decir, mira, aquí recomiendan este sitio, este sitio, este sitio, este sitio. Entonces, uno dejaba la mochila, uno dejaba las mochilas y se quedaba cuidando y el otro se iba de garito en garito mirando a ver los sitios, a ver cómo eran, a ver si estaban muy limpios, a ver si no, a ver si... Claro, la guía a lo mejor era una guía de hacía tres años o cuatro años, entonces el garito podía haberse modificado, puede haber cambiado de mano, podía tener otro dueño. Y entonces, pues había que ver qué tipo de habitación tenía, qué precio, si estaba actualizado con el de la guía, si no, tal, no sé qué. Y eso requería también un tiempo y, claro, pues eso era otra manera también de viajar. Ojo, y cómo eran esas primeras guías del Only Planet, porque luego después fue cambiando la vaina también. O sea, luego ya era, claro, ya había como viajeros profesionales haciendo la guía y no sé qué, ¿no? O sea, como más gente que había ido a eso, pero que al principio cogías la guía y era como que te contaba casi la historia de la persona que regentaba el sitio. O sea, era como el honorable Raju con su hermano están aquí desde hace no sé cuántos años. O sea, esta persona ha estado aquí en este hostel y se ha hecho amigo íntimo de los que están aquí. Sí, 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 sí. Ahora ya, bueno, pues ahora ya es, si vas a buscar alojamiento, pues tienes que ir a Booking, ¿sabes? Bueno, sí. No, es que es verdad. En internet en general, ¿no? Todo se busca en internet. También a mí hay una cosa que he hecho en falta de los viajes de antes, es que descubrías sitios y ahora todo ya lo has visto, ¿no? Es como que ya lo he visto en Instagram o lo he visto en internet o lo he investigado o he leído este blog. Entonces ya está todo como más organizado. Luego os pueden surgir cosas, ¿no? Pero sí que está todo como más trillado a veces. Bueno, y sobre todo ahora la gente va como casi casi repitiendo viajes de la gente. Nosotros cuando nos preguntan y tal, oye, ¿qué me aconsejáis? Mira, es que no tomamos notas, tu experiencia va a ser diferente a la nuestra, a lo mejor te gustan como la nuestra, a lo mejor no. Te va a hacer un tiempo diferente, te vas a encontrar con gente diferente, te gustan cosas diferentes. Entonces no repitas nuestro viaje, haz el tuyo. Si lo que te hemos contado del país, las sensaciones que te hemos transmitido te han llamado la atención y te apetece ir, pues genial. Pero ya está, ahora ve y a ver qué es lo que te encuentras, ¿no? Porque ya creo que la gente quiere ir como tan sobreseguro, entre comillas, cuando eso es un error, que es como, bueno, tengo que ir aquí este día, aquí, voy a ver esto. Han dicho que este bar, este restaurante, no sé qué, hay que ir aquí. Y todo ya es como al segundo, ¿no? Y eso, sí, no sé, es un poco, bueno, a mí no me acaba de convencer, la verdad. Bueno, es también la democratización del viaje. Nosotros, nuestro primer eslogan en el hostel fue, Makuto, porque hay turistas y hay viajeros. Era como, vamos a distinguir lo que es un turista de lo que es un viajero, pero ahora ya no hay una distinción muy clara. Ya todo el mundo es viajero turista o turista viajero o tal, ¿no? Y esa escala de viajero era el tío que se hacía el viaje sin que estuviera organizado. Pero claro, al final ahora ya tienes tantas herramientas a tu alcance que cualquiera se puede hacer el viaje sin estar organizado. Organizándoselo a través de internet. Pero ya entonces no es un valor o ya no hay manera de distinguir qué distingue a un turista de un viajero, ¿sabes? Porque al final es una cuestión de, casi de criterio, ¿no? O de manera de ser, no de tipología, ¿no? Sí, porque además sobre todo para la gente del país al que tú vas, todos los que van son turistas. No, eso es todo lo que aparece por ahí es turista, no distingue entre viajero y turista. Y bueno, si viajero quizás responde más a un espíritu, tiene algunos matices, pero al final es verdad que todos somos turistas y cada vez más, sobre todo con eso, cuando acabamos todos pasando por los mismos sitios, ¿no? Bueno, eso es así. Todo el mundo va a los mismos sitios. Pues vamos con la última. Vamos con la S. Seguridad, ausencia de riesgo o confianza en algo o alguien. El tema de la seguridad es uno de los temas que salen siempre con esto de los viajes, los que te preguntan, bueno, es lo típico, ¿no? Y por no decidir el tema de los miedos, sí que tenemos la seguridad de que vamos por el camino correcto, a pesar de los baches, de la incertidumbre y de ir un poco a contracorriente. Pero es el camino que nos gusta y el que nos mueve por dentro. ¿Y vuestra seguridad? Yo la seguridad la achaco a... Es como una gran virtud porque las inseguridades, lo que te generan al final, estamos relacionadas con los miedos y con los bloqueos. Entonces, te equivoques o no te equivoques. Pero el decir, voy a hacer esto, estoy seguro y tal, y si me equivoco, pues tampoco pasa nada. Ya me rearé, meditaré, veré que ha salido mal, pero tengo la seguridad de tomar esa decisión, ¿no? No me digo, bueno, me bloquea el miedo, mejor me quedo en mi casa, no hago esto porque es que a ver si me va a pasar, si esa cabeza que te empiezas a montar con inseguridades. Entonces, la seguridad me parece importante a la hora de emprender un viaje, de montar un negocio, de tener familia, ¿no? Y todo, todos son pasos de, pues creo en esto, pues voy a por ello, ¿no? En sentirte seguro. Sí, la seguridad en ti mismo, ¿no? En ir a por lo que quieres, luego saldrá como salga, pero es importante eso, ¿no? Tener eso para decir, mira, voy por aquí, yo voy a... ya veremos. Sí, aunque me equivoque, pues aprendí de ello, ¿no? Pero no decir, no lo hago porque es que me siento inseguro. Yo creo, Rubén, que bajo mi punto de vista hay una... o nosotros tenemos una gran seguridad en seguir siendo obstinados en viajar, seguir siendo valientes a la hora de hacerlo, seguir siendo estéticos con la gente que no entiende este modo de viajar, no que no lo comparta, sino que no lo entiende, y les vamos a reivindicar que aprendan, que aprendan a no tener esos límites y que aprovechen en la medida de lo posible el hecho de poner un pie delante del otro para poder viajar ya sea de manera internacional o nacional y que... Lo difícil es empezar. Y que lo difícil va a ser empezar y revalorizar de nuevo esta manera de moverte por el mundo, de viajar, de entender la vida. Porque los grandes viajeros, los grandes viajeros, creo que tenemos algo en común y es que entendemos la vida de otra manera. De manera disfrutona, ¿no? De aprovecharla, disfrutarla, o sea, comerte la vida, no que la vida vaya pasando y tú estás ahí y te van pasando cosas, sino de ser tú el que provoques esas cosas, ¿no? De vivir la vida que tú quieres vivir. Pues con toda seguridad yo os lo dejaría después de este repaso a todas las palabras aquí. Y nada, que os damos muchas gracias por estar en este programa, en este podcast y que a ver cuándo nos vemos por ahí, por donde sea. Pues donde sea, cualquier sitio del mundo va a ser un sitio súper... O por España, por España. Claro, ¿por qué no? No, de España, digo, del mundo nacional. Bueno, claro, claro. Pues los besos muy grandes y los achuchones. Un beso muy grande. Un beso muy grande. Besitos. Chao, chao. Obstinación, valiente, escepticismo, reivindicar, limitado, aprovechar, nacional, difícil, empezar, revalorizar, seguridad. Estas han sido las once palabras con las que Sonia y Antonio nos han llevado a algunos de sus recuerdos, reflexiones, lugares, momentos... Si quieres saber más sobre ellos y su proyecto de vida, entra en su web macuteros.com o encuéntrales en Facebook como macuterosfamilyrun, en Instagram como macuteros-travel y en Twitter y YouTube como macuteros. Somos Lucía Sánchez y Rubén Señor y entre los muchos sueños viajeros... Hasta aquí este programa del podcast Overlanders. Si te ha gustado, suscríbete, comparte, comenta, dale a like. Y si quieres saber más sobre Lucía Sánchez y Rubén Señor, entra en su web algokerecordar.com, en sus redes, arroba algoqrecordar o escucha su otro podcast de viajes Hola Mundo. Overlanders, el podcast en el que las palabras nos llevan de viaje a lugares inesperados.